Música Estamos dentro de las instalaciones del domo de la feria donde vemos que la aceptación para vacunarse entre los jóvenes ha sido positiva vemos muchísimos jóvenes los cuales ya están preparándose para recibir esta vacuna y muchos que ya la recibieron en esta ocasión vemos que la asistencia de los jóvenes ha sido muy muy extensa vemos 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 toda la cantidad la formación que se tiene dentro de lo que ya es el primer filtro para la vacunación de los jóvenes una fila que da la vuelta casi a toda la instalación de la feria y también vemos que hay personal que está que se le está dando indicaciones que la prioridad son las personas de la tercera edad donde también pues ya se empezaron a registrar algunas inconformidades algunas situaciones donde pues realmente vemos que son muchísimos que ahí adentro en la zona donde se está aplicando la vacuna está un poquito saturado se aglomeraron porque fueron muchos los mineros los que vinieron a solicitar esta vacuna pero sigamos haciendo un pequeño recorrido de toda la gente que vino a aplicarse esta vacuna que pues es algo positivo es algo positivo para la sociedad no sabemos si porque los días anteriores no se tenía tanta afluencia no sabemos si la motivación que lanzó el gobernador de que si presentabas tu comprobante de que ya te habías hecho la primera vacunación se te daría la licencia de conducir de afuera gratis o pues gratis y de vehículo o de moto pero la aceptación ha sido muy favorable esperemos que así también aquellos jóvenes que se van a poner esta vacuna tengan los cuidados y tengan la responsabilidad de venir, de acatar las indicaciones que se le dan se le da al personal informo para ustedes Javier Hernández ¡Gracias! 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 ¡Gracias!